Los precios máximos fijados entre 4.14 y 4.32 de dólar de los combustibles se mantendrán vigentes hasta el 31 de agosto. Fueron fijados en abril como medida paliativa a la crisis económica internacional. Así lo determinaron los diputados. En tres meses los salvadoreños se han ahorrado 28 centavos de dólar de cada galón de combustible o de gasolina. Este ahorro no solo se percibió directamente a la hora de poner gasolina, no se vio perjudicado con el alza de precios en los productos de consumo. Los precios de referencia del diésel y las gasolinas vigentes en la actual quincena experimentaron alzas de entre 27 y 42 centavos. Quiere decir que de no contar con esta fijación, el galón de combustible le costaría a los usuarios por encima de los 5 dólares. La medida, aunque la consideran positiva, los grupos parlamentarios de FMLN y ARENA señalaron que no es suficiente. ¿Cómo se piensa de cara al corto plazo también financiar o equilibrar el presupuesto en aquello que se deja de percibir? Inevitablemente los precios de los combustibles van a bajar y a subir de acuerdo al impacto de los mercados internacionales. Entonces en ese tema nosotros creemos que de momento con un paliativo de momento está bien, porque todo se encarece con el tema de los combustibles, pero hay que ir buscando medidas más permanentes. También como parte de las medidas en contra del alza del crudo, los diputados prorrogaron por tres meses más la suspensión de la aplicación de la contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público Cotrans. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.